Música ¿Sabías que una sola botella de plástico puede tardar hasta mil años en descomponerse, mientras que libera microplásticos que contaminan suelos y océanos, poniendo en riesgo la vida silvestre? Hola, soy Madryn Calderón, voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de Imbabura, y hoy quiero hablarles sobre un problema ambiental que afecta tanto a mi país como a muchos otros, la contaminación por plásticos. Según el programa de la ONU para el medio ambiente, cada año se producen 300 millones de toneladas de plástico en todo el mundo, y de esta cantidad, 8 millones terminan en el océano. Estos impresionantes números destacan la magnitud del problema y la urgente necesidad de reducir el uso de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de residuos y fomentar el reciclaje. Además, la fabricación de plásticos consume grandes cantidades de energía y está basada en derivadas del petróleo, lo que agrava aún más el impacto ambiental, contribuyendo al cambio climático a liberar gases de invernadero durante su descomposición. El desafío en el que me enfoco es uno de los problemas ambientales más urgentes del siglo XXI, la acumulación de residuos plásticos específicamente en la comunidad de Urququín. Este impacto afecta directamente los medios de vida de miles de personas, su capacidad para producir alimentos y su bienestar social. Mi propuesta innovadora para enfrentar este desafío consiste en crear un proyecto de reutilización de plástico reciclado para fabricar macetas. Esta solución sostenible se basa en el hecho de que muchas botellas plásticas acaban siendo desechadas en zonas públicas, sin ser recicladas adecuadamente. Nuestro enfoque no solo busca reducir la cantidad de plástico que termina en vertederos afectando a la flora y fauna, sino que también convierte estos residuos en productos útiles y estéticamente agradables. De esta manera contribuimos a la economía circular y promovemos la sostenibilidad en nuestra comunidad. Gracias. El proceso de diseño de mi prototipo implicó varias etapas claves. Realicé una investigación exhaustiva sobre los tipos de plástico más comunes en la región, las diferentes técnicas de reciclaje y de utilización de plástico, así como las necesidades de la comunidad en términos de productos útiles y las preferencias del mercado en cuanto a macetas. Se seleccionaron los materiales adecuados para la fabricación de las macetas, considerando su resistencia, durabilidad y compatibilidad con los procesos de reciclaje. Los plásticos recolectados fueron clasificados por tipo. Seguidamente se quitaron las etiquetas que pueden tener, fueron limpiados y secados para asegurar que estuvieran libres de contaminantes. El procesamiento. Primero, utilizamos un marcador para dibujar la línea de corte en la botella, seleccionando diferentes diseños como cortar la botella por la mitad o realizar una apertura lateral. Para la decoración de la maceta, pintamos la botella con pintura acrílica para personalizarla. Posteriormente, realizamos varios agujeros en la base de la botella para permitir el drenaje del agua. Finalmente, rellenamos la botella con tierra para macetas, dejando un espacio aproximadamente de 2 a 3 centímetros desde el borde. Colocamos las plantas en la tierra, asegurándonos de regarlas adecuadamente. Acerca de las complejidades del desarrollo, es necesario una imprimación previa y probar diferentes tipos de pintura. También, determinar la cantidad, tamaño y ubicación ideales de los agujeros. Puede requerir varios intentos, observando cómo afecta el crecimiento de las plantas. Por último, es importante iterar en el diseño, la pintura y otras decoraciones, hasta lograr un equilibrio entre estética y funcionalidad. Cada una de estas complejidades puede abordarse y mejorarse en iteraciones sucesivas, lo que lleva a un producto final más refinado y eficaz. Este proceso no fue solo técnico, sino que también requirió la colaboración de la comunidad para asegurar su éxito y sostenibilidad. El impacto de implementar el prototipo ha sido significativo en varios aspectos. Reducción de la contaminación por plástico. Hemos logrado disminuir la cantidad de plástico desechado al convertirlo en productos útiles, lo que ha contribuido a limpiar el entorno de Urququí. Conciencia ambiental. Mi proyecto ha fomentado la educación y la conciencia sobre la importancia del reciclaje y la reutilización entre los habitantes de la comunidad. Acerca de los hallazgos. Las macetas fabricadas con plástico reciclado han tenido una buena acogida por parte de los consumidores, quienes valoran su origen sostenible y su diseño. El proyecto tiene un gran potencial de escalamiento, ampliando la capacidad de producción y la variedad de productos. Acerca de los aprendizajes. La participación activa de la comunidad es crucial para el éxito del proyecto y la necesidad de educar sobre el reciclaje. Las lecciones aprendidas me han llevado a considerar la expansión del proyecto, incluyendo talleres educativos sobre reciclaje y sostenibilidad para aumentar la conciencia y adaptando la iniciativa a las necesidades de la comunidad. Los aprendizajes obtenidos se utilizarán para mejorar el proyecto en los siguientes aspectos. Explorar la fabricación de otros productos útiles a partir de plástico reciclado, para así expandir la gama de productos, como mobiliario urbano y objetivos decorativos. Se buscarán nuevas fuentes de suministro de residuos plásticos y se establecerán relaciones más estrechas con los proveedores. Este proyecto demuestra que es posible transformar un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo económico y social, generando beneficios tanto para la comunidad como para el medio ambiente, ya que el objetivo es implementar conductas ecológicas responsables. Muchas gracias. Gracias. Gracias.